Pero que tiene que ver con esa empatía, con esa sororidad que las propias mujeres desarrollamos entre nosotras y por tanto echando por tierra lo que se dice siempre que las mujeres entre ellas se pelean, eso es radicalmente falso, los hombres se pelean entre ellos. Las mujeres normalmente procuramos auxiliarnos, procuramos ayudarnos y nos entendemos que en política es muy importante entenderse.